Oigan, a raíz de mi video probando las Soul Shields que van acá abajo para proteger la suela, me preguntaron mucho de cómo proteger esta parte y vean, aquí les tengo el secreto. Vean, son estas cositas que te van a ayudar a proteger la parte de adelante de tus tenis. Estas son de Amazon, pero también tengo unas que son de Crepe. Lo que me gusta es que las puedes ajustar al tamaño de los tenis, o sea, las puedes ir cortando de aquí para que quede exactamente al tamaño. Y aparte también vienen en tamaño chico, mediano, grande, dependiendo de tu talla. Les voy a mostrar cómo es que se ponen, cada una tiene su lado, por ejemplo, esta es el lado derecho. Y vean, así se ven los tenis y ahorita que se lo ponga va a cambiar su forma. Pueden checar eso, ya no se le hace la arruga de aquí. Mucha gente los usa mientras camina, pero si les soy sincera, es demasiado incómodo. Lo he intentado, claro que sí, pero no lo volvería a hacer. Yo las uso para cuando ya dejo de usar los tenis y los dejo guardados con estas cositas, para que durante el tiempo que no los esté usando, permanezcan como con su misma forma. Díganme si les interesa conocer como otro hack de tenis y yo con mucho gusto se los comparto.